Continuamos con el gran show, ahora con coreografías infantiles grupales. Un momento apoteósico que hay oportunidad ahora de ganarse dos puntos más. Por eso nuevamente, el equipo A vuelve a la pista. La semana pasada fue el equipo A quien perdió. Vamos a ver ahora. Ahora salen primeros. Equipo A conformado por Stephanie Licky, Rebeca, Escribens y Moisés, Adolfo, Aguilar y Herusa, Melania Urbina y Edward y Akeni. ¿Están listos? Vamos con coreografías infantiles. El tema es de Xuxa. Xuxa. Se llama, esto es de alguien. Alguien. Dale, está. Qué rico, lance, señor director. Invita a poder. Ah, no. Invita. Cinco segundos, gracias a Lan Turus. Efectivamente, no, es a Lan nomás. Dos, uno. Gracias, Lan. Ahora sí, lance, señor director. ¡Vamos! ¿De acuerdo? Así. Cada hora, cada hora. Cada hora de brincar. Pula, pula, pole, pole. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!